Y en un caso de intolerancia, un motorista de la ruta 2C resultó con heridas de gravedad luego de sostener una disputa con otro conductor. Según una fuente policial, el lesionado identificado como Brownio Carranza, de 29 años, fue trasladado a un hospital cercano con heridas en el tórax y los hombros. No se reportaron capturas en este hecho.